Bien y bien y bien mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk. Hoy os traigo por fin, de nuevo después de un montón de tiempo, un mazo de elementales que sé que os encanta. Un mazo que siempre es divertido de jugar, que intenta desarrollar una partida a base de jugar permanentes y robar muchas cartas y que con la salida de Icoria se habían incorporado los compañeros como una posibilidad con los elementales, sobre todo Cajera. Cajira, perdón, Cajira, pero aquí ya sabéis que le llamamos la Cajera. Después de los cambios en estándar, después de las prohibiciones y los cambios en la rara de compañeros, algún jugador ha obtenido buenos resultados en Magic Arena llegando incluso a Mítico con un mazo como el que estáis viendo en pantalla. Un mazo de elementales que básicamente abusa de Ultimatum de Génesis como gran carta estrella de la estrategia. Mira las 5 cartas del top de tu mazo y pones cualquiera de ellas que sea permanente directamente en juego gratis y el resto en tu mano, o sea, las que no son permanentes las ponen en tu mano, ¿de acuerdo? O sea, básicamente es como juegas 5 cartas gratis, básicamente, solamente las que son permanentes y las demás en tu mano. O sea, está muy poderoso lógicamente, ¿no? Como podéis imaginar. Por lo demás, es un mazo de elementales típico en el cual, bueno, pues nos encontramos cartas como Sanador del Claro para ganar vidas, Druida Frondoide para generar más maná, pero sobre todo la gran estrella del mazo es el Aracife Despertado, que es el que te permite robarte el medio mazo o poner muchas tierras en juego y desarrollar la partida a lo bruto, a lo bestia. No todas las cartas del mazo son elementales. Nos podemos encontrar, por ejemplo, el Erbivor Arbóreo para acelerar las tierras, para acelerar el maná, al igual que Espiral de Crecimiento y Eurotitán de Naturaleza, que tampoco es elemental, pero también sirve para obtener un poco de ventaja de cartas, acelerar el maná, etcétera, etcétera. Os habéis fijado ya, me imagino que no es un mazo de 60 cartas, es un mazo de 80 cartas, porque llamamos a Jorion, Nómada del Cielo, por tanto, si miramos el total de tierras vais a ver que son 38, que son bastantes tierras. Sería equivalente en un mazo de 60 cartas, pues, no sé, habría que echar cuentas 28 o 29 tierras aproximadamente, o sea, un montón de tierras, ¿no? La proporción, no he echado la cuenta exactamente, pero por ahí. Luego, además, también lleva Tasa, Tasa tiene mucha sinergia con los elementales, porque la mayoría de ellos tienen habilidades de entrar en juego o cosas por el estilo. Calcinador a la carrera, lo mismo, habilidad de entrar en juego, prisa hasta el final de turno cuando entra él en juego, etcétera, etcétera, a todos tus elementales, claro. Y es una buena win condition este calcinador a la carrera, como veremos, aparte de la ventaja brutal que te puede dar combinado con un arrecife despertado. Pero, si hay una estrella en el mazo, o una carta más representativa de lo que son los elementales, está el Omnath. Omnath, centro de la turbulencia. Es una criatura legendaria, por 4 es un 3-3, que cuando entra al juego hace una cantidad de daño a cualquier objetivo, igual al número de elementales que controlas. La idea es tener un montonazo de elementales en juego. Cuando juegues Omnath, a lo mejor 8 o 10 elementales y prácticamente matar de un golpe. Luego, además, siempre que juegues una tierra, le puedes poner un contador más uno más uno a cualquier elemental, a Omnath o a cualquier otro. Si además controlas 8 tierras, fácil, en este mazo, por cierto, llegar a 8 tierras, robas carta y el círculo vicioso no se acaba nunca. Por cierto, una de las cosas que le ocurría a este mazo a veces es que te quedas sin mazo. Te robas el mazo entero cuando eran de 60 cartas. Al ser de 80, es un poquito más complicado, como os comentaba antes. El mazo lleva a Jorion y por eso tiene 80 cartas. ¿Por qué? Porque no perjudica demasiado a la idea en general. Hay muchos elementales, muchas cartas que quieres llevar y mucho mana que generas. Y entonces puedes pagar 3 más 5 por jugar Jorion y volver a disparar todas las habilidades y entrar en juego de todos los elementales que controlas. Bien, lleva una copia nada más de manipulación masiva. ¿Os acordáis de esta carta? Cuando era una de las cartas estrella de estándar hace muchos meses. Había unos mazos que eran los Simic Ramp, azul verde de rampeo, que intentaban acelerarse en cuanto a tierras antes de que saliese Uro. O sea, no existía Uro, pero ya había azul verde de rampeo con manipulación masiva, con 4 copias de manipulación masiva y que derrubabas todos los planeswalkers y criaturas al rival. Bueno, pues aquí aparece con una sola copia. Supongo que se podrían meter un par de copias de manipulación masiva o incluso 3 en este mazo. Iría bastante bien. Bueno, vamos a hablar de los planeswalkers porque, como todo mazo de tierras que se precie, pues Nisa con verde, claro. Nisa la que sacude el mundo, pues eso, va a ser la estrella. La puedes jugar de tercer turno en este mazo, ¿vale? Puede entrar incluso de tercer turno una Nisa. Eso es muy bueno, meter una Nisa en tercer turno. Porque para el cuarto te va a facilitar tener una cantidad de ingente de mana y poder hacer esa manipulación masiva o poder jugar un caballero de las espinas, que es otra cartaza que cada vez se veía menos en estándar, pero bueno, en este mazo es un elemental y encaja a la perfección, ¿no? Y ya por último, los ya he mencionado, ese ultimatum de genesis, que puedes jugarlo en este mazo a partir de cuarto turno. Y eso es muy bueno, claro. Jugar un ultimatum de genesis de cuarto turno, pues puede ser brutísimo. Es un hechizo que realmente solo cuesta 7 y el poder que tiene es bestial. Bueno, como es una lista tan compleja y tan amplia, os voy a dejar, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a América Nena. Sé que hay muchos amantes de los elementales por aquí, en el buen sentido de la palabra. Y vamos a probar una cosa. Vamos a jugar un evento estándar para probar el mazo. Últimamente, estos últimos días, estoy jugando siempre en Rankeds, en los vídeos del canal, y alguien me sugirió que podría ser buena idea probarlos también en los eventos estándar por si no quiero rankear un día. La verdad es que me da igual rankear que no rankear. O sea, lo que quiero con estos vídeos es mostrar un poco el mazo. Si ganamos, ganamos. Si perdemos, perdemos. No me importa en absoluto. Ya sabéis que nunca me ha importado eso y nunca me he puesto aquí a editar los vídeos mostrándoselo a las partidas en las que gano. Porque hay vídeos enteros con 4 o 5 partidas, 4 o 5 derrotas, es lo que sale, ¿vale? Y si alguna vez corto algún vídeo, que me ha ocurrido muy poquitas veces, ha sido por algún problema de fallo de conexión o algún tipo de problema técnico o algún ruido exterior, por ejemplo, que la semana pasada me ocurrió, por eso quería aclararlo. Bueno, el caso es que vamos a jugarlo en eventos estándar. Hace como un año que no juego en ningún evento estándar. Desde que metieron las Rankeds en Magic Arena ya no he vuelto a jugar eventos estándar. Pero no están mal, son rentables. No lo estáis viendo porque lo estoy tapando, pero si lo doy un momentito, veis que cuestan 500 de oro y el premio máximo, si alcanza 7 victorias, es 1000 de oro y 3 cartas, de las cuales son 2 raras y una poco común. Es una buena forma de hacerte una colección de cartas. Vas sacando mucho oro, vas sacando cartas raras y tal, y míticas también te van saliendo. Y es una buena forma de ir consiguiendo tu colección. Te montas un mazo, ¿vale? Free to play. Por ejemplo, el mazo de ciclar o la monoblue tempo de historic o algo por el estilo. El mazo es free to play que te montas el primer día que juegas o la Zorius Flyers de estándar, por ejemplo. Y te dedicas a invertir 500 de oro en estos eventos que vamos a pagar los 500 de oro y vamos a jugar. Vamos a jugar con el mazo que vamos a jugar, que era el de elementales. Aquí está. Vale, perfecto. No podemos modificar el mazo. Esto es lo que digo, que es una buena forma de una cuenta free to play maxearte la cuenta, es decir, alcanzar tener todas las cartas, digamos, de estándar, a base de ir consiguiendo oro y a base de ir consiguiendo esas cartas que te dan de premio. Yo creo que es una forma factible de hacerlo. Vamos a jugar best of one, por cierto. El evento es a 7 victorias, 3 derrotas. Vamos a jugar solamente 3-4 partidas como mucho para ver un poco el mazo, cómo funciona. No sé el nivel, ya digo, hace muchísimo tiempo que no juego en este formato. La mano desde luego es bastante buena, o sea, nos la vamos a quedar porque tenemos ser vibro arbóreo para el primer turno y podemos hacer incluso uro de segundo turno. Ahora veremos. Bueno, mono rep. Interesante. Lo bueno es que tenemos un buen blocador ya de primer turno, eso son muy buenas noticias. Creo que voy a jugar el templo para mejorar nuestro siguiente robo. Un coste 5 con la mano que tenemos lo voy a echar hacia abajo. Es bueno, o sea, es un buen coste 5 porque bloquea muy bien a una mono red, pero vamos a echarlo hacia abajo. Vale. Como estamos viendo, el oponente sale bastante agresivo. ¡Guau! Muy malas noticias para nosotros, sin duda. Triple bicho de segundo turno. Es posible que nos gane por pura velocidad, ¿no? Una salida tan potente que no podamos hacer nada contra ella. Vale. No podemos hacer uro, por cierto, porque tenemos tierra girada, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir que no tenemos más remedio que hacerlo de esta manera. Vamos a jugar el Trioma de Ketria, vamos a jugar el Druida Frondoide y a ver si conseguimos no morir el siguiente turno o en un par de turnos porque a lo mejor después de esto viene Filoascua o viendo tanta criatura que ataca de uno perfectamente podría venirnos podría venirnos algo tipo la bloquea ahí también. Me la juego a que nos mate el bicho. Algo tipo desfile de la calamidad o algo así, ¿no? Con tanta criatura que pega de uno. ¡Guau! Vale. Ahora sí podríamos hacer sí podríamos hacer uro, pero me la voy a jugar a Nisa. Buscamos un bosque. Va a enderezar el Trioma de Ketria porque cuenta como bosque y nos va a permitir jugar la espiral de crecimiento. Y bueno, vamos a atacar porque tenemos la posibilidad de atacar con la tierra. Vale. Volvemos a estar en la misma situación de antes. Tenemos dos bloqueadores. Es posible que nos mate esta tierra. Bloqueemos algún bicho y nos mate la tierra porque alguna chispa llevará. Llevará choque, llevará gigantaplasta huesos. Pues no. El oponente solo lleva bichines. Bichines pequeñines. Y no ataca. Y encima robamos tierra. Perfecto. Y otra tierra más. ¿Queremos esta tierra más? Vamos a echarla hacia abajo. Hay que pagar vidas para que entre... Uy, el ultimátum. Podemos sacar doble rojo, por ejemplo, si giramos esta tierra de aquí. Podemos sacar rojo rojo. El problema es el triple azul. Podemos sacar doble azul. Creo que no podemos sacar lo que necesitamos ahora mismo. Así que, para hacer el ultimátum, vamos a hacer curo, que ganamos unas vidillas. Vale. De acuerdo. No está mal, no está mal. Podemos jugar el sanador del claro. No podemos atacar, por cierto, con nuestras tierras. Lo que sí que es cierto es que a partir de aquí, con esta tasa y este sanador del claro, sí que vamos a ganar unas pocas vidas. Vamos a darle más uno otra vez, enderezando un bosque. Y vamos a... No tendría que haber recuperado el Jorion ahora que lo pienso, pero bueno, pasamos turno porque nos quedamos con solamente dos bloqueadores. Sacamos el sanador del claro que vuelve. Pero bueno, he recuperado el Jorion y así es lo que he hecho. O sea, no puedo hacer mucho más. Vale. Iluminar el escenario pagando tres y le salen dos augurios de la forja. Curioso. Vale. Buenas noticias. Omnath. Uy, ese Omnath está muy bien. Nos lo vamos a quedar. Vamos a enderezar esta tierra, la que hemos jugado Girara. Y... como veis, no nos llega todavía para el ultimátum ni para jugar Uro porque no tenemos cartas suficientes en el cementerio. No podemos atacar o al menos no debemos pero lo que voy a hacer es jugar este Jorion. Sacamos el sanador del claro y yo creo que no hace falta que saquemos nada más de todo esto. Me puedo quedar enderezado tal cual estoy. O sea, no ganamos nada haciéndolo. Por tanto, saco el sanador del claro y listo. y no merece la pena atacar. Es que tiene 5 bloqueadores que hacen 1-1 daña primero, entonces no nos sirve de nada. Vale, primero vuelve el Jorion, vuelve la criatura del Jorion y luego se resuelve Tasa. No, pues lo hemos hecho al revés. Lo he hecho al revés. Bueno, no pasa nada. Lo habría hecho de la otra manera. Pero bueno, no pasa nada. si hubiese ordenado al revés las habilidades, claro, lo he confundido, o sea, lo he hecho al revés. Me lleva, tendría que haber cambiado el orden de las habilidades para que volviese primero el sanador del claro y luego lo sacásemos con el Jorion para ganar. O sea, primero que volviese del Jorion y luego sacarlo con Tasa. Pero se ha resuelto al revés de como yo tenía pensado y este es un gran problema. Este es un gran problema porque todos los bichos dañan primero. Entonces aquí tenemos que hacer una serie de bloqueos que van a ser malos o a lo mejor nos tiene que matar, nos mata la Nisa. Vale, tenemos 26 vidas, esa es la buena noticia. Vamos a ver, ojo que todos sus bichos hacen dos daños extra, ¿vale? Nos está atacando a nosotros con los iniciados siniestros que son un montón de daños, son nueve de daño. Podemos bloquear. Por ejemplo, un campeón ferviente que está atacando a Nisa. Vamos a ver si conseguimos salvar esa Nisa. Vamos a bloquear al escupebrasas a un arriesgo de perder una tierra. Bueno, arriesgo no, o sea, seguro que vamos a perder una tierra. y ¿quién más está siendo atacado por Nisa? Nada. El resto de bichos podríamos no bloquear a Nisa. O sea, podríamos dejar que Nisa Nisa está siendo atacada solamente por este. Podríamos ignorarlo. Vamos a bloquear un campeón ferviente. Vamos a bloquear así. Vamos a bloquear a los dos campeones fervientes. No veo bien las flechas, se me está liando bastante. Vamos a bloquear así de esa manera y nos comemos nueve de daño. Y por cierto, no utiliza la habilidad de tasa de girarle las criaturas. Vale, pues no está mal entonces. Llega nuestro turno, a él le quedan 17 vidas. Tenemos 4 y 1, 5 y 3, 8 y 3, 11 y 3, 14 y 3, somos letales. Con tasa le podemos girar el Torbran. Creo que le matamos de un golpe. Jugamos el Omnath, le hacemos todo el daño a él, del Omnath. Le bajamos a 11, enderezamos una tierra. Aquí el rival es que se ha emocionado. Y le matamos. No sé qué ha pasado en esta partida. El rival, la verdad es que solamente ha jugado chinches, bichines, pequeños, tal, hasta que le ha salido el Torbran, con el cual nos ha puesto un poco en apuros, pero se ha flipado. Es decir, le quedaba una cantidad de vidas que nosotros, con todo lo que teníamos en mesa, le podíamos matar. Y un Chevil, pues creo que es de las últimas míticas que me faltaba de Ikoria por conseguir. Como no se está jugando, tampoco me he preocupado de gastar comodines en él. Bueno, va, podemos jugar una segunda partida. Uy, se me alía mucho esta partida. Desde luego, era un perin complicado, es una monorred, un mazo muy rápido y encima ha salido él con un montón de criaturas. Yo me he visto muy mal desde el principio. Hemos cometido un par de fallos durante la partida, que yo creo que podrían haber sido evitables. afortunadamente no han sido demasiado graves y no hemos perdido automáticamente en ese momento, ¿no? Vale, vamos a jugar una segunda partidilla. Vuelve a salir el rival y tenemos una salida bastante lenta, de tercer turno, sin ningún tipo de aceleración. Tenemos los tres colores que necesitamos, tierras, no sabemos a qué nos enfrentamos. Robamos carta extra, tenemos el templo, me la voy a quedar, por el templo básicamente y por la carta extra que robamos, ¿qué? Otra monorred. Con un pelín de suerte, pues de momento no tenemos ese pelín de suerte. Uf, tercer arrecife despertado. Me gustaría robar algo de coste 1 o 2 ahora y poder jugarlo, sin pagar vidas, sobre todo. Yo creo que esta partida la tenemos perdida ya, por la salida lenta que tenemos contra una monorred que ya veréis como ahora haga lo de jugar otros dos bichos, estamos totalmente fuera. Quizás tendríamos que haber hecho un mulligan. Pero como habéis visto antes, el mazo no tiene ningún tipo de defensa, va totalmente a pelo. A ver qué ha salido, una espiral de crecimiento, qué lástima, la habríamos utilizado. Aquí el gran problema obviamente es que tiene un ladrón de los ricos que nos va a empezar a robar cartas y a jugarlas él, si quiere, y no podemos hacer nada por la salida lenta, que no me tendría que haber quedado esta salida quizás. Vamos a ver qué viene detrás. Anax, estamos perdidos. O sea, yo creo que aunque no hubiésemos aunque hubiésemos hecho el mulligan buscando algo más barato y hubiésemos podido jugar algo así un poquito más barato, no habría sido muy diferente la situación. Veis, ya nos mata de un golpe prácticamente. Vale, podemos, por ejemplo, jugar un opnaz y matarle al ladrón de los ricos, por ejemplo. Pero aquí ya pega de 8, o sea, nos morimos, estamos muertos realmente, a poco que tenga algo y seguro que lo tiene, no, pega de 9. Estamos muertos, claro. Venga, vamos a bloquear. A ver, el filo asco, por nada, game over, well player. Aunque, la verdad es que es uno de los fallos que tiene este mazo, contra un mazo agresivo no tienes defensa de nada, como habéis visto, no llevamos ninguna chispa, no llevamos nada más que nuestros propios bichos y confiamos en la calidad de ellos. O sea, aunque esta partida, aunque hubiésemos salido nosotros con una buena mano, yo creo que no la habríamos podido ganar. Él ha hecho toda la curva, turno 1 bicho, turno 2 ladrón de los ricos, turno 3 anax, turno 4 filo ascoa, game over. No podíamos hacer nada contra ello. Mira, salimos en una partida, no es muy buena salida, porque nuestra jugada de primer turno, sí, tenemos una jugada de primer turno, pero no es muy buena, pero bueno, nos la vamos a quedar igualmente. Y como no es muy importante el sanador de claro de primer turno que más me he dado, de segundo turno, de tercero, porque no voy a ponerme a atacar con un bicho que pega de uno, lo jugaremos ahora este turno, pero intentamos reducir la cantidad de tierras giradas que voy a jugar, ¿no? Otra tierra. La vamos a tirar hacia abajo, este mazo requiere muchas tierras, pero también porque lleva cuatro euros y cuatro espiral de crecimiento. Aquí tenemos un buen bloqueador de momento para ir aguantando. Entonces, está guay tener siempre muchas tierras en mano, muchas tierras disponibles, pero es que ahora mismo, sabiendo que va a ser un mazo rack 2 sacrifice o algo así, ahora la montaña, y ahí está la montaña, y carnicero de la horda del terror, de la cual vamos a bloquear si ataca, no ataca. Uf, hemos tenido suerte entonces de haber salido con, por cierto, ahora doble, se me ha dado el claro contra él, es muy bueno, claro. Vamos a jugar tierra girada, ahorramos vidillas, obviamente no atacamos, nos quedamos defendiendo, y a partir del siguiente turno, la combinación de Omnath, uf, esto sí que nos puede doler mucho, pero, como os decía, afortunadamente, esto hace cantidad de año a un objetivo cualquiera igual a los elementales que controlan, como controlamos 3, le matamos el diablo del caos, y la ventaja que nos da este Omnath es brutal, no vamos a atacar, no voy a bloquear con el Omnath, vale, en ningún caso tampoco, queremos que sobreviva, lo bueno es que con reclamar al primogénito, el remover que lleva el rival es reclamar al primogénito, que no nos lo mata el Omnath, no nos lo puede quitar, lleva también diablo del caos, que es más fácil que todo pueda matar, eso es cierto, pero con la tasa le vamos a volver a matar a ese diablo del caos, la verdad es que es tentador hacer caballero de espinas, pero es mucho mejor hacer tasa, a lo mejor con cede y todo, el rival, ah bueno, hemos jugado tierra, le ponemos un contador, a él no, porque lo voy a sacar de juego, se va a poner al senador del claro, vale, no atacamos, al final del turno, sacamos y metemos a Omnath y volvemos a matar su diablo del caos, que tenía el pobrecillo toque mortal, amenaza, pero nada, por cierto, esto hace dos daños con cada criatura que sacrifica, podría matarnos a Omnath, y este es el otro remover que os iba a decir que tiene el rival, la sacerdotisa de dioses olvidados, aquí lo que voy a hacer es ponerle contadores a Omnath para que no nos lo pueda matar con monstruos como armas, y voy a jugar yo creo que el caballero de las espinas, hace dos daños más el daño, ah, nos lo mata, vale, vale, nos lo mata totalmente, pero fijaos en la ventaja de cartas que viene, ojo, poco se habla de caballero de las espinas con tasa, lo malo es que no vamos a sacar en la vida la devoción por azul suficiente, una lástima que nos ha dematado si Omnath va a ser importante, volvemos a no atacar, pasamos turno, de momento la sacerdotisa no va a ser muy importante, ojo que nos podemos autodequear, como os decía, este mazo es autodequear, tiende a autodequearse, ah, y esos ultimatums, como me gustaría tener alguno de ellos, voy a pagar dos vidas para ponerla en juego enderezada, porque así podemos hacer la espiral de crecimiento, buscamos un bosque con esta tierra, con este pasaje de leyenda, y necesitamos criaturas, vale, necesitamos empezar a encontrar criaturas, a ver, nos quedan 58 cartas en mazo, pero es que esto te autodequea de 5 en 5, nos ha autodequeado 10 este turno, y luego tampoco puedes reutilizar las cartas del cementerio, esto nos da 1 azul de devoción, esto da otros 2 azules de devoción, ya son 3, y esto 4, necesitamos más permanentes azules, estaría genial, voy a buscar un bosque, aunque la verdad es que da igual, vamos a dejar que se resuelva todo, sacrificamos el sanado del claro 1-2, y aquí empieza su motor, aquí es donde empieza él a funcionar, tenemos que ver si conseguimos encontrar otro Omnath para matar a esta sacerdotisa, wow, que pesado, esto se complica, se complica por la cantidad de daño que puede hacer con Diablo del Caos, monstruos como armas, nos quedan 18 vidas, vamos sobrados, y tenemos Uro en el cementerio, aquí vamos a ganar por fuerza bruta, me da la sensación, en esta partida, vale, nos vuelve a hacer la misma, anda, y va por el Caballero de las Espinas, ah, lo mata por el toque mortal, cierto, vale, vamos a recuperar de nuevo el Omnath, con el cual vamos a volver a matar el Diablo del Caos, o sea, que volvemos a la misma situación, claro, con el Caballero de las Espinas la habilidad que siempre se olvida de cuando muere, de hecho lo voy a robar ya, nos falta uno elemental, me acabo de dar cuenta, nos falta uno elemental, tenemos dos, no me he dado cuenta, vale, vamos a jugar el templo antes de nada, vale, ¿sabéis qué? que tampoco es tan malo matar la Sacerdotisa, sí, con el mismo rollo de antes del toque mortal, pero bueno, venga, Uro, ganamos tres vidas, uno, dos, tres, cuatro, da igual lo que exiliemos porque no tenemos forma de interactuar luego con el cementerio, nos puede matar todo realmente con el combo de monstruos como armas y Diablo del Caos, le vamos a ver a otro contador, más uno, más uno al sanador del claro, uuuh, esta Nisa, ya podría haber llegado hace un rato, pues nada, sacaremos al Omnath, volvemos a hacer dos daños, lástima, nos ha faltado un elemental, con un poquito más, vamos a ver si no puede recuperar, si no tiene criatura, o sea, porque puede sacrificar al Diablo del Caos y matarnos algo, pero vale, paga dos vidas, ah, justo, pero no tiene mana, no tiene mana para sacrificar al Diablo de las Canderejas, así que tenemos un turno más para nosotros, y ahora sí que tenemos elementales de sobra, vale, perfecto, esto yo creo que está, yo creo que está ganado ahora, ahí con C, estaba ganado, ya lo decía, esto está ganado porque, con la tasa sacábamos el Omnath, lo devolvíamos, matábamos su Diablo del Caos y ya teníamos un ataque muy bruto, para el siguiente turno, o sea, ya fijaos que tenemos un ataque de 6 y 3, 9 y 3, 12 en mesa, más la Nisa, él no sabía que venía una Nisa, pero venía una Nisa, más el Jorion, que yo creo que nos daba también para hacer Jorion, incluso, con la Nisa teníamos el doble de mana de las Fuentes Verdes, así que seguro que nos iba a dar, el mazo la verdad es que está súper divertido, súper bien, me está gustando mucho, lo estoy jugando un poquito así, es bueno, es divertido, es distinto a lo que juega la mayoría de la gente, al fin y al cabo es un mazo tribal de elementales, así que ya sabéis, otra recomendación más que os hago para estos próximos días y nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Chau.